Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque tenía ganas de comentar una teoría sobre Tyr muy interesante. Como sabéis, en un vídeo anterior os comenté una teoría sobre Odín, un dios muy inteligente y que sabe mucho, pues conoce todas las profecías y ve todo gracias a sus cuervos. En ese vídeo di mi teoría de que Odín no quiere matar a Kratos, sino controlarlo o utilizarlo, algo que ya han hecho muchos con nuestro espartano. El tema es que para que Odín pueda reunirse con Kratos, quizás lo haga como lo hizo Zeus en el pasado, y sea transformándose en Tyr, pues según la mitología nórdica tiene ese poder. De hecho, el propio Mimir comenta en el tráiler que Odín tiene muchos trucos. Además, sabemos que aprendió magia Vanir de la poderosa Freyja, la cual se transforma en águila. Pero, ¿cómo sabe Odín que Kratos lo busca? Pues por sus cuervos, los cuales ya se han visto en el nuevo God of War Ragnarok. En cuanto a las pruebas que tenga que afrontar Kratos para encontrar a Tyr, quizás sea para que Odín se asegure que es el de la profecía, pues Kratos no se le conoce así en esta mitología, sino que tiene otro nombre que es Farbauti. Al igual que Atreus, es Loki. Por tanto, tendría sentido que Odín los pusiera a prueba y una vez se hagan amiguitos, Odín podría descubrir lo que traman y utilizarlos. Y bueno, esta es mi teoría, que curiosamente no solo se me ha ocurrido a mí. Ahora, voy a comentar los peros, pues en el fondo no creo que pase esto. Y los motivos son, primero, que si no recuerdo mal, en algún momento se dijo que Tyr desapareció. Por otra parte, las afirmaciones de que Tyr está muerto por parte de Mimir, da la sensación de que... No lo dice con total seguridad, ¿no? Como que esconde algo. Y aquí parece que Brock los quiere evitar. Quizás los hermanos Uldra sí sepan que está vivo. Por último, se ven dos Tyr en momentos diferentes, como ya dije en el análisis del trailer que hice con más de 50 detallitos. Así que puede que uno de los Tyr sea Odín, aunque no sé si con su magia pueda replicar los dos ojos de gigante que tiene Tyr. Eso y además de que Mimir podría reconocer a Odín por algún comentario o pregunta. En fin, ¿qué pensáis sobre todo esto? Coméntamelo, recuerda suscribirte y ver mis otros vídeos. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.